¿Qué pasa si el agua saliera por el Samaria? ¿Qué pasa si el agua saliera por el Samaria? ¿Qué sentirán al recordar que en 2007 no estuvo tampoco ayudando en la gran inundación ni en ninguna de las múltiples inundaciones seguidas que tuvimos en Tabasco? ¿Qué sentirán al recordar que el presidente iba hasta dos o tres veces a la semana a Tabasco en 2007? Y su esposa iba todas las semanas. ¿Qué sentirán al recordar que medio gabinete federal, encabezados por el secretario de Gobernación, se fueron a vivir casi dos meses a Tabasco hasta que pasara el peligro del agua? ¿Qué pensarán las y los tabasqueños de que desde hace ocho años no se invierte un peso en obras para evitar las inundaciones? Sí, desde el gobierno de Núñez, que promovió, cobijó y respaldó a Obrador, al igual que el gobernador actual. Ambos impuestos por Obrador son corresponsables los tres de esta nueva y evitable tragedia. Es muy doloroso ver otra vez tanta desgracia, tanta gente que ha perdido todo, algunos hasta la vida, ocho para ser exactos. No hay fondén, qué ironía. El presidente tabasqueño lo desapareció y ahora el primer estado que lo necesita es el suyo, nuestro estado, Tabasco. ¿Qué sentirá el presidente Obrador cuando ve que la gente quedaba todo por él, ahora simplemente no recibe nada de él? ¿Qué sentirá Obrador cuando vea su municipio macuspana hasta el cuello de agua? La tragedia será superada. La sociedad civil del país y de Tabasco están una vez más ayudando a las y los damnificados. Pero lo que más indigna y ofende es pensar en que mucho de este dolor era evitable. Pero el presidente cumplió a la hora de decidir a quién inundar, decidió primero los pobres.